Quisiera que te mojes en mi boca y que en tu ardor me pidas que te penetre hasta que acabes mi fuego y tus ansias. Quisiera perderme en tus ojos, dormir en un abrazo etéreo, salir de mi cuerpo para vernos y juntos obtener la confirmación que lo nuestro es correcto. Quisiera antes de abrir mis ojos volver a tu esencia para decir que lo nuestro va más allá y viene de lejanas praderas sin tapujos ni leyendas quisiera despedazar a quienes te hicieron tanto mal y nos hicieron tú la reina, yo el trovador y a la infidelidad nuestra amistad de hoy. Quisiera dejar cortado en los libros de la buena memoria el que nos juzgen de culpables, pecadores y traidores es nada más que por envidia. Quisiera desvanecer en el soplo letal de tus movimientos a través del vínculo en tu inmigración sin precedentes ni sosiego. Sin un aquí, sin un mañana. ¡Gracias!